¿Quién será la que me quiera aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré cantar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si no querré Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión del amor, del amor El amor que quisiera sentir Que quisiera pedir ¿Quién será la que me quiera aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desocor? ¿Quién será? ¿Quién será? Sway me, squeeze me, kiss me, thrill me, bend me, please me You have a way with me When marimba rhythm starts to play Hold me close, sway with me When a lazy motion comes the shore Hold me close, sway with me I can shout a friend in the breeze Stand with me, sway with me When dance and clap and play with me When dance and clap and play with me Stay with me, sway with me ¿Quién será la que me quiera aquí? La pasión del amor, del amor Del amor que quisiera sentir Que hiciera pedir ¿Quién será la que me quiera aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desocor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?